Somos Nothing But Net, nuestro proyecto empezó en 2015, teníamos la idea de digitalizar el baloncesto base, ahora estamos trabajando en más de 40 países, hemos trabajado para la NBA en sus programas de formación, empezamos siendo seis amigos con una idea, ahora 36 personas en más de 10 países diferentes y todo esto vino a raíz de comenzar aquí en el Parque Scientific.